... Fueron cerca de 20 disparos los que se escucharon y esa instrucción era de los delincuentes que ahí iniciaron su huida. Solo unos minutos antes, la banda ingresó a esta casa en el sector Santa Marta de Huechuraba. Tres sujetos que a través del escalamiento, posterior fractura de la puerta principal del domicilio, ingresan y una vez en el interior la agreden físicamente. Al parecer en este momento lo que tenemos información nosotros es con la empuñadura de un armamento de fuego. Los delincuentes pretendían robar este auto, pero la dueña de casa no tenía las llaves. En represalia, ellos la golpearon en su cabeza. Como no lograron sacar el vehículo, empezaron a robar especies del domicilio. Los gritos de la víctima alertaron a los vecinos del lugar, entre ellos un exfuncionario de la PDI que llegó a increparlos. Y es en ese instante donde los sujetos extraen armamentos de fuego y comienzan a efectuar los disparos a esta persona. Paralelamente ingresa a su inmueble, extrae su armamento particular debidamente inscrito y a través de la legítima defensa procede a repeler. Otro robo a un domicilio que en este caso logró frustrar el exfuncionario policial. Los delincuentes se vieron obligados a dejar la mayoría de las especies sustraídas botadas en la calle. Lamentablemente la delincuencia ya se desbordó y ya está en todos lados. Uno ya no puede andar con nada, uno tiene que andar bajo perfil, no puede andar en un auto bueno, no puede tener joyas, no puede andar bien vestida. Nos despertaron los balazos y salí, bueno yo miré de arriba un rato porque uno no sabe de dónde vienen los balazos para poder cubrirse y de ahí después bajé a ver lo que había pasado. Todos tenemos alarma comunitaria, las pusimos hace poco por lo mismo porque hubo otro asalto en la calle de atrás. Situación que preocupa y mucho a los vecinos de este sector porque no sería la primera vez que sufren este tipo de delitos. Generamos comunicación constante con los vecinos y ante cualquier tipo de inseguridad que nos comuniquen directamente al 1417 para poder hacernos presentes en el lugar. La víctima del robo resultó con heridas leves, todavía no hay detenidos.